Viene sobre el sector derecho, va buscando Rami, Rami para el Papo El Papo toca de primera, la pasa mal y se la va a llevar a Araujo Arranca Araujo y mire que peligro, se va a quedar con eso, son 3 contra 3 Y está abierto, pero eso es una ruleta Va para Araujo, toca sobre el sector derecho y le pega ¡Va, le pegó, tiró! ¡Gol! ¡Gol de Juan de Renzo López! ¡Gol de Juan de Renzo López! ¡Era una ruleta, le dije! Se la llevó a Araujo, eran 3 contra 3 Buscó sobre el sector derecho Y apostó al 29 Que le puso un pleno Que enganchó, le pegó abajo Contra el vertical derecho Y a los 37 La fría tarde Empieza a ser bohemia ¡Renzo López! ¡Wander 1! ¡Progreso 0! Fútbol Azor y Sombra Llegando a todo el país y el mundo El contragolpe perfecto Por parte del equipo bohemio Que no encontraba los espacios Que siempre encontraba bien parada La línea defensiva del equipo de Progreso Que no lo dejaba marcar superioridad Y encontró la contra Encontró el 3 contra 3 En velocidad Excelente Araujo Que partido del número 5 Ha jugado de todo hasta el momento Levantó bien la cabecita El mejor posicionado Estaba a su derecha Y ahí apareció Renzo López Con frialdad Con velocidad Cabecita levantada Vio por donde estaba Formento Se la puso en el segundo palo Y a los 37 minutos Del primer tiempo En el Prado Cae el primer grito de gol Y está atacando Wander Y va para Cuagliata En el centro de Miriam Va a sacar el centro de Araujo Está en el área Le va a pegar Tocuasi a Traba Al remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Rivero! ¡Golazo! ¡Golazo de Wander! La arrancó Cuagliata Sacó el centro La cambió a la derecha Le quedó a Araujo Que la bajó en el área Que lo esperó a Rivero Que venía con panorama Que le apretó a ras el suelo Que le pegó abajo Contra el caño derecho Para poner el segundo Para que la fría noche Se tiñe en blanco y negro ¡Rivero! ¡Wander 2! ¡Progreso 0! Fútbol Azor y Sombra Llegando a todo el país y el mundo Con esta habilitación Para mí se termina de transformar A los 71 minutos De partido de juego Corrido aquí en el parque Alfredo Víctor Viera Como jugador del encuentro César Araujo ¡Qué desdoble! ¡Qué la verdad! Importante ha sido En ofensiva Tanto como en zona También de balance En la mitad del terreno De juego El número 5 Si bien la definición Es la que se lleva Todos los aplausos Hay que decir Lo bien que aparece Uno de los volantes centrales Del equipo de Wander Siempre por afuera Le da amplitud al juego Por izquierda O por derecha Apareció otra vez Araujo Por el sector derecho La mató a la pelota Como si tuviera un revólver En el pie Y en vez de buscar el arco Buscó a su compañero Mejor posicionado Lo vio recientemente Ingresado al chino Rivero Hombre de la casa Aparecer por la media luna Se la dio servidita Para poder concretar El segundo gol En el partido Es más El equipo bohemio Lo gana 2 a 0